¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Gun Blue y por alguna razón puse tos ahí. Ahí está. Estoy viéndolo desde Horrible Subs, dura 24.17. Pueden checar también la versión de anime FLB que también dura lo mismo, verifiqué. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Y nada, veamos si este anime es divertido y me mejora el humor porque tengo un humor de mierda después de lo fallada e interrumpida que fue mi reacción. Reacción a Happy Sugar Live. Así que empezamos en 3, 2, 1, 3. Ok, este pequeño aviso al principio. ¿Alguna vez hice un poco de buceo estando de vacaciones? Han pasado 84 años. Ven, estás manejando. ¿Qué desperdicio, men? Está genial. Oh my goodness. ¿Dónde? No sé, pero es preciosa. ¿Qué? ¡No sé, pero es preciosa. De actual... ¡No vimos! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Me gusta lo que escucho Y se parece a un tema Que alguna vez escuché Me gusta lo que escucho Es la letra de encima No sé su versión Pero mi versión Tiene subtitulado el tema Es bueno Veamos que nos dispara What the actual fuck What the fuck Dios mío esas caras Viene de nudo hijo de puta Fuera Mi planeta me necesita ¿Dónde está la policía Cuando se la necesita? ¿Por qué? Uh... ¿Qué? ¿sí? ¿sí? ¿y como terminaron desnudos? jajajajajajajaja jajajajajajaja Siempre se puede aprender. Pero se puede aprender. Jajaja. Buena frase. Profundo. Como el océano. Y oh my goodness. ¿Se conocen ya? ¿Cuántos seguinos se veían? Ah. Compresible. Compresible. Ok. Debe ser lo anterior. Sí. Jajaja. ¿Qué necesidad de estar todos en culo? Su madre. Sí. Ponete algo encima, men. Jajaja. 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 Se le cago de risa a estos tipos. Oh, la otra chica. Oh. Ella lo reconoció. De cara no está tan diferente a como nos mostró de esa imagen flashback. Jajaja. 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 Su mirada, te juro. Jajaja. 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 gracias a ti ya tiene alguien que le gusta pero es verdad jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Va a llegar muy tarde Ven ponete 80.000 alarmas Una tras de la otra Con menos de 5 minutos de diferencia ¿Por qué estás? En la calle Oh my lord ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Encima te metiste así a clase Waifus No te dijeron nada que estás así en clase Ignorado No, pero es entendible por qué No te dijeron nada que estás en clase No te dijeron nada que estás en clase No te dijeron nada que estás en clase ¿Ven tu cara? Es creepy El profesor ahí de fondo Justo donde duele Le podés dar la camperita Si no Ven, corre Corre Oh god No 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 ¿Qué te pasa, men? No 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 Es que Lo va a ver, men Men, qué buen chamullero que sos O él es un crédulo Como es él No 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 Ese vaso, lol Fucking vodka, a mí no me engañás Me duele de sonreír Sí, yo te recomendaría ir a casa Oh, my bone No, esa agua es Ya te lo tomaste Ha, ha, ha Ha, ha Por favor, que se lo tome Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Es verdad, completo y totalmente, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¿Por qué? ¿Por qué te tuvieron que beber los dos? ¡Gracias! No les está sirviendo agua ¡No es agua! 96% Ese club es un desmadre Bueno Ir a clase desnudo es lo normal ¿En mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No es un desmadre Afoncado de la vez este primer capítulo De fin, digamos Alcanzó y superó mis expectativas No me hagan laés Ah No me hagan laés ¿Cuánto acto al FAQ con ese tema? Pero estuvo genial ¿Eh? Dejémosla ahí, no voy a ver ese preview No sé qué esperar de lo poco que escuché En fin gente, amé el primer capítulo Fue un super ultra mega cago de la risa Y superó mis expectativas Así que nos estamos viendo definitivamente la próxima con más grande look Chau chau